Sigo a Lele A ver del lado Mira, viento, viento Oh, en el barrio, ¿no? A verlo, mira Oh, conchito, madre Cáete, monacho, que estoy grabando Oh, la canta a la suya Vamos, cabrón, tiramos más adelante, que he cortado abajo Ya, vamos, ya, vamos Oh, hermano, bien erigido A verlo, güey, ven Oh, cualquier palo, güey Oh, este era un barro, güey No me sopo. Boca, coi, no? No, es forzado O, el barro, la beca, diez, dos, vamos No me sopo, mora, ja, la beca, lo No me sopo, mora, no, 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 no Bueno, no, 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 no ay te colo el año 97 verlo que viene a la calle oye chino oye 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 Estoy saliendo, loco, vámonos a la cama